Eres hermosa, eres inteligente, eres chistosa, eres amable, eres única, eres merecedora de amor y atención, no eres demasiado y siempre eres lo suficiente, eres preciosa, eres un diamante, una rosa, una perla, eres la más bella de todas las reacciones, vales más de lo que jamás podrías imaginar, vales más que los números en la escala o los productos que expulsas en tu cabello o tus zapatos, más que los números de chicas que desean ser como tú o cuántos chicos desearían tenerte, más que el precio de tu ropa o la calificación arriba de tu examen de matemáticas, hasta más que el número de seguidores que tú tienes en tu Facebook, tu valor sobrepasa todas las cosas terrenales, porque en los ojos del Señor Dios tú eres amada y vale la pena morir por ti, independientemente de lo que tú pienses que tú eres, seas modelo de una revista o modeles hacías con la abuela, estés en la lista de los deseados o en la lista de los no, ya seas capitana de porista o seas una marginada, seas señorita popular o nunca has tenido a nadie quien decirle amigo, ya seas que te ames a ti misma y ames a tu vida o no puedas soportar verte en el espejo y ver como tu vida se cae a pedazos, seas toda una ganadora o te sientes el mayor fracaso del mundo, sin importar quién crees que tú eres, la realidad es que tú mereces a alguien que dé su vida por ti, porque tú eres poderosa, eres fuerte, eres capaz, lee sobre todas las mujeres en la Biblia, Esther, Marta, Ruth, María, estas mujeres cambiaron el mundo para siempre y dentro de ti cada una de ustedes es una mujer con el mismo poder, la misma fortaleza y la misma capacidad para cambiar el mundo y tu responsabilidad es encontrar esa mujer y liberarla, esto es lo que tú eres y cualquier voz que escuches en tu cabeza que te diga lo contrario es la voz del enemigo y la próxima vez que lo escuches es lo que le digas, no, no Satanás, yo no, yo soy hija de un Dios vivo, valorada, amada y adorada sobre todas las cosas por el creador de todas las cosas, por la gloria quien es mayor de todas las cosas, yo soy grandiosa y por favor nunca lo olvides